Tata se quedó conmigo. Cuéntenme un cuento. Que ya le dio un beso a usted. No. ¿Y cuándo piensa que no? ¿Por qué se pone roja? Mira, está llorando. Z, L, I, Zoro. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Como era preciosa. Una chiquita, preciosa. Perra. Bruta. Amera, mal aliento. Llena, cuajo. Y onda, borracha. Cara de loca. ¿Usted qué cree que es mejor? Dar un beso largo, piquito, o un beso corto, con lengua. Yo creo que los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo he con usted. Tráeme a Elena. ¡Elena! 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 Duerme para siempre. No despierta nunca.